Terminamos Jirita, terminamos Show, pero acuérdense hoy la gente que está acá cerca de Pinamar o ranchando por acá, hacemos Caravana 4.20 y filmamos un temita nuevo, como siempre. Estamos activos, arrancó la caravana, dale que llego el dron, llego todo. Dale perro, estamos arriba. A los negras. No, 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 no.